La ganadería regenerativa es un sistema basado en la comprensión y en la optimización continua del vínculo entre los animales, el suelo y los pastos para lograr una alianza sustentable entre la producción, el ambiente y el negocio en sí mismo. Se basa en la aplicación de ciclos de planificación, monitoreo, control y replanificación, así como en el uso de pulsos de pastoreo, esquemas de descansos parciales y pastoreos continuos con baja carga que simulan un sistema de bombeo de carbón. Pero todo esto también tiene márgenes y si se analizan los márgenes brutos de los distintos sistemas para un modelo de cría en la cuenca del salado, los números parece ser que además hablan por sí solo. En cuanto a la producción anual, kilos de carne por hectárea, el manejo extensivo está en 79 kilos, el intensificado que es 20% de verdeo y 30% de pasturas en casi 150 kilos y el manejo holístico 1.0 con menos de 10 potreros está aproximadamente en 172 kilos y el manejo holístico 2.0 con más de 20 potreros en 243 kilos por hectárea. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!